Phoenix Global con ticker symbol PHB es una criptomoneda bastante interesante, hoy veremos qué es si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy hablaremos sobre Phoenix Global. Phoenix Global es la cadena de bloques que alberga diads de próxima generación centradas en el consumidor. También tiene un Phoenix Oracle que transmite los precios de los activos del mundo real a la cadena de bloques, ya que PHB es la criptomoneda de Phoenix Global la que permite ejecutar transacciones en dicha cadena de bloques la cual se hace llamar Phoenix Chain. Dicha cadena es agnóstica de cadena lateral y con puentes con Binance Smart Chain, Ethereum, Solana, Neo y Tron. Phoenix Global también aumenta a lo grande con inteligencia artificial basada en datos a través del aprendizaje federado. Así que vemos que es una criptomoneda que se diversifica en bastantes sectores, desde DeFi hasta inteligencia artificial. Para dar un poco de contexto, esta criptomoneda comenzó a surgir desde el tercer trimestre de 2020, a pesar de que el proyecto ya existía alrededor del 2017. Esto sucede después de meses de planificación y discusiones entre Apex Network y Red Pulse Phoenix, quien tomó la decisión calculada de llevar los proyectos, las plataformas y los ecosistemas al siguiente nivel, a través de una fusión que creó una plataforma integral de cadenas de bloques de datos empresariales. Dicha fusión creó una infraestructura y un ecosistema más grande y poderoso aprovechando de manera efectiva los mejores recursos que ambos proyectos tenían para ofrecer. Dicha unión actualmente se convirtió en lo que se conoce como Phoenix Global, logrando sinergias a través de una mayor base de usuarios combinada, capitalización de mercado y aplicaciones del mundo real, catalizando el crecimiento y expandiendo el ecosistema, ya que ofrece diversos beneficios para las personas que forman parte de este ecosistema, como podría ser una plataforma blockchain de datos empresariales, la cual es bastante completa, que consta de First Power Application de datos, es decir, que se relacionan con el consumidor, más datos de tercero, ya que también ofrece datos de mercado, es decir, datos externos, esto gracias a un sistema empresarial más grande, el cual se conoce como Business to Client. Otra ventaja de estar dentro de este proyecto vendrían siendo los equipos y recursos técnicos combinados con dicha expansión, ya que sabemos que fueron dos proyectos grandes los que se asociaron para crear este protocolo. Dicha asociación le dio mayor exposición al producto, ya que tenía más recursos para hacer marketing y hacer muchas diligencias relacionadas a la expansión del proyecto. Esto sin contarles diferentes beneficios que existen por la inteligencia que le brindaron al unirse para crear exchange, liquidez, etc. Así que vemos que es un proyecto bastante interesante, puesto que surge de una fusión de dos proyectos que ya estaban establecidos, pero demos un par de datos extras, ya que Phoenix Mainnet es la cadena de bloques empresarial de próxima generación que permite al consumidor ágil y escalable tener acceso a aplicaciones, ya que está diseñado para las empresas y pensado en el consumidor. Permite un rápido desarrollo e implementación de aplicaciones de consumo descentralizadas, creadas a escala y que se ajustan a la experiencia del cliente existente. También permite conectividad integrada con el mundo real, ya que permite conectar las DApps a sistemas externos y fuentes de datos fácil y eficientemente con middleware de integración patentado. También como ya mencionamos, este proyecto tiene sidechains, es decir, cadenas laterales empresariales, las cuales optimizan la escalabilidad separando los flujos del trabajo a nivel empresarial de la red principal, lo que también nos permite escalar nuestros propios ecosistemas. Otra cosa que tiene este proyecto es el doble consenso, ya que tiene un mecanismo de consenso diseñado para combinación de rendimiento y agilidad en implementación para DApps de consumo, ya que podemos transferir fácilmente activos entre la red principal y las redes secundarias. Sin contar que en este proyecto podemos realizar contratos inteligentes de varias capas, ya que aumentamos la escalabilidad, la flexibilidad y la facilidad de implementación. Y le sumamos a esto que existe un motor de transacción de datos, la cual permite que todas las transacciones dentro de Fenix sean mucho más veloces. Lastimosamente, si ustedes me preguntan quiénes son los desarrolladores de este proyecto, no les podría decir quiénes son porque fueron una combinación de dos proyectos, así que hay muchas personas por detrás y más que nada son los proyectos que mencioné anteriormente, los que están detrás de este proyecto. Si se preguntaban si se puede hacer staking de esta criptomoneda, lo cual también la ha impulsado a realmente escalar. Ya para resumir, hagamos una recapitulación, ya que vimos que tiene varias capas. La primera vendría siendo la capa número 1, la cual es una cadena de bloques compatible con la máquina virtual de Ethereum, de grado empresarial desarrollada para un rendimiento sólido, para aplicaciones web 3 de datos y computación intensiva. Ahí tenemos la capa de computacional número 2, la cual sirve como una capa de rendimiento para escalar la computación de múltiples partes, al analizar datos de cadena y aplicaciones de inteligencia artificial descentralizadas. De ahí tienen la plataforma de un oráculo integrado, la cual obviamente sólo sirve para implementar los precios dentro de este proyecto, y que se conecten bastante con lo que están en la actualidad. Y finalmente tenemos lo que se vendría siendo la integración, ya que con ese ecosistema dentro y fuera de la cadena, lo convierte en una herramienta poderosa para crear aplicaciones web 3 inteligentes. Y esta es una de las primeras cadenas de bloques públicas, que se puede usar con los principios marcos de inteligencia artificial como TensorFlow. Poco más hay que decir sobre este proyecto, así que pasemos a ver los números de este. Miremos que su market cap ronda los 23.5 millones de dólares, con un volumen de 24 horas que ronda los 8.2 millones, un suministro máximo de 41 millones de monedas, y un circulating supply de 37 millones de estas monedas. Si se preguntan dónde se puede comprar, bueno esta criptomoneda la pueden encontrar en Pasemos a conocer una predicción de precio que simplemente sirve para hacer más completo este video. Miremos que DigitalCoinPrice ve el precio de cierre en 2022 en 77 centavos, 2023 1.57, 2024 2.18, 2025 2.71, 2026 el mismo precio, 2027 3.25, 2028 4.61, 2029 6.39, 2030 8.78 y 2031 11.99. Predicciones que se quedan algo cortas con la realidad, ya que su máximo histórico fue puesto en 92 centavos el 8 de noviembre de 2021. Ahora pasemos a mi opinión personal del proyecto, recuerdo que no sea asesor financiero, ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. Este proyecto suena interesante, a pesar de que más recientemente tuvo una integración con WeChat, es decir la plataforma de chat china, y lo que podría estar demostrando de que este proyecto va de poco en poco comenzando a trabajar con grandes empresas, viendo que la tecnología que ofrece es bastante interesante y que puede ser bastante atletadora, así que considerando todo esto le vengo dando un 7 de 10. Eso sería todo, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos, adiós. Gracias.